El pensamiento religioso de las generaciones del milenio, todas estas personas que han nacido a partir del 1980, se caracteriza por varias paradojas y una de ellas es que tienden a rechazar la religión organizada, sobre todo la iglesia. Sin embargo, aprecian el cultivo de la espiritualidad. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Y esto explica por qué el tema de la espiritualidad es tan popular. Los programas de televisión hablan de espiritualidad constantemente, ya sean entrevistas o aún en series, donde se habla de temas esotéricos o metafísicos. Del mismo modo, cuando usted encuentra una librería que cada vez son menos, encuentra que hay secciones de religión, de espiritualidad, donde el público tiene a su disposición toda una variedad de materiales que han sido escritos desde diversas perspectivas religiosas. Y cada vez esas secciones son más diversas. Quizás lo más interesante de esta palabra de espiritualidad es que hay gente que la utiliza como un adjetivo de atributo personal. La han convertido en un atributo personal. Y cuando se quiere hablar bien de alguien, se dice es que él es muy espiritual, ella es muy espiritual. O sea, se ha convertido en un atributo positivo. En medio de todo esto, la pregunta que se impone es, ¿qué es la espiritualidad cristiana y dónde se manifiesta? Y esta es la respuesta que les presento. La espiritualidad cristiana es el discernimiento de la presencia y la acción de Dios en medio de la vida cotidiana. Se los repito, la espiritualidad cristiana es el discernimiento de la presencia y la acción de Dios en medio de la vida diaria. La vida espiritual es esta vida, no es otra. Es esta vida, es esta vida, esta vida ordinaria, pero vivida en una relación que es cada vez más profunda y cada vez más amorosa con Dios. Esta relación con Dios conduce a una mejor relación en primer lugar con uno mismo, pero también con los demás y con el resto de la creación. La espiritualidad, por tanto, implica discernimiento, la capacidad de poder discernir, de poder dividir, de poder notar qué es cierto y qué es falso, de poder hacer esa distinción, de distinguir entre la verdad y la mentira. Y ese discernimiento ocurre en la vida diaria. O sea, la espiritualidad nos da la capacidad de ver lo que otras personas, mirando lo mismo, no pueden ver. Para la persona creyente, todo aspecto de la vida humana tiene una dimensión espiritual. Todo aspecto de la vida humana tiene una dimensión espiritual. Hasta la sexualidad tiene un aspecto espiritual. No hay un solo aspecto de nuestra vida que esté fuera de la gracia, de la influencia y del amor de Dios. Y esto nos lleva a considerar otra pregunta importante, y es dónde, dónde es que se manifiesta esa acción divina. O si vamos a utilizar un lenguaje un poquito más académico, pues cuáles son los espacios sagrados donde se manifiesta la presencia de Dios. Y aquí es importante hacer una diferencia entre la teología del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, esa colección de documentos que se conoce también como la Biblia Hebrea, y la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Son dos visiones distintas de la espiritualidad. En el Antiguo Testamento se afirma que hay espacios sagrados donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. Por ejemplo, Jerusalén era visto, y no se ría con lo que te voy a decir, Jerusalén era visto como un lugar donde había un enlace entre Dios y el mundo. Y mucha gente decía que era el ombligo del mundo, porque del mismo modo que un bebé se comunica por medio de su ombligo, con el cordón umbilical, con mamá, pues que el mundo se comunicaba con Dios por medio de ese cordón umbilical espiritual que había desde Jerusalén hasta los cielos. Y por eso se entendía que el espacio más sagrado del mundo era precisamente el lugar santísimo del Templo de Jerusalén. Allí se entendía que la presencia de Dios estaba manifestándose de manera especial y que de ahí se iba manifestando en círculos concéntricos. O sea, mientras más cerca usted estuviera, más santidad había, mientras más lejos, menos santidad había. Esto explica por qué el templo estaba dividido en varias zonas. En el centro estaba el lugar santísimo, un lugar donde el sumo sacerdote nada más entraba una vez al año. Después estaba el lugar santo y la piedra del sacrificio donde se llevaban a cabo todas estas ceremonias. Después estaba el atrio de los varones y después el atrio de las mujeres y después el atrio de los gentiles, o sea, de la gente que no era judía y después el resto del mundo. O sea, que todo emanaba de ese centro hacia afuera. La espiritualidad emanaba de un centro hacia afuera. La segunda parte de la Biblia, que es la que nos habla directamente de Jesús, todo eso cambia. En el Nuevo Testamento encontramos una buena noticia. Y es que la cruz de Jesús ha transformado toda esta situación y, por lo tanto, ha transformado la teología de los espacios sagrados. Hay cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Tres son muy parecidos, tan parecidos que usted los puede leer en conjunto. Y por eso se les llama a veces los evangelios sinópticos. Me refiero a Marcos, Mateo y Lucas. Los tres afirman que ocurrió algo extraordinario en el momento en que Jesús estaba colgando de la cruz. Y es que había un velo, una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, como guardando allí dentro la presencia de Dios. Mateo 27.51, Marcos 15.38 y Lucas 23.45, los tres nos dicen que ese velo, esa cortina se rasgó, se rompió. De manera que la presencia de Dios ahora podía salir de ahí y estar en cualquier parte del mundo. O sea, que Dios anda suelto. La presencia de Dios anda suelta en este mundo. Por lo tanto, ya no hay un solo espacio sagrado. Ya no hay un espacio que es más sagrado que los demás. Sino que todo el mundo se ha convertido en un templo para Dios. Todo el mundo se ha convertido en un templo para Dios. La presencia de Dios anda suelta por el mundo. Suelta por el mundo. Y no hay un solo lugar en este mundo donde la presencia de Dios no se pueda manifestar. Aún en los lugares más recónditos o los lugares que usted y yo pensamos que allí nada más puede haber pecado, allí también la presencia de Dios puede hacer milagros. Cuando vamos a la segunda parte de la Biblia, encontramos que hay una carta que se llama la Epístola a los Hebreos, la Carta a los Hebreos. Es un texto difícil de leer, que tiene unas enseñanzas muy profundas. Hay que hilar fino para poderlo leer. Sin embargo, hay cosas que están muy claras. Cuando usted va al capítulo 10, los versículos 19 al 23 dicen de la siguiente manera. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, que es Jesús, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. ¿Lo notaron? Ahora usted y yo podemos entrar, caminar, tenemos acceso a ese lugar santo. Y quizá ahora nos podemos contestar una pregunta, y es ¿por qué la iglesia adora en cualquier lugar? Porque las iglesias adoran en cualquier lugar. Sí, tenemos templos, eso es cierto, pero llevamos a cabo cultos en cualquier lugar. Podemos adorar en un hogar, en un parque, hasta en una cárcel, en las calles, o como estamos haciendo nosotros aquí en el Internet. Porque la presencia de Dios no está atada a un lugar, no está atada a un solo sitio. La presencia de Dios no está restringida a un espacio. Tampoco está restringida a que una casta sacerdotal es la única que puede mediar esa presencia. No, porque nuestro mediador es el mismo Jesucristo. Así que no necesitamos ningún otro mediador. Hay algo que todavía va más profundo. Hay una enseñanza que todavía va más profunda. La teología cristiana nos enseña que el verdadero templo no es un espacio exterior, sino un espacio interior. Fíjense bien. Primera de Corintios 3.16. Ahí el apóstol Pablo afirma lo siguiente. No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Del mismo modo, encontramos esa idea repetida en Primera de Corintios 6.19 y 20. Esos versículos leen de la siguiente manera. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios. Y que ustedes no son dueños de sí mismos. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Los cuales son de Dios. Por lo tanto, el templo más cercano que tenemos todos nosotros es nuestro propio cuerpo. Donde Dios habita y Dios se manifiesta. Por eso, mis hermanos y hermanas. Hoy yo les afirmo que toda la vida es espiritual. Para una persona creyente, todo aspecto de la vida humana tiene una dimensión espiritual. No hay un solo aspecto de nuestra experiencia que no tenga un ribete espiritual. Nada está fuera de la gracia. Nada está fuera de la influencia. Nada está fuera del amor de Dios. La espiritualidad cristiana es la presencia real del Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas, de las comunidades, de las instituciones que reclaman para sí el nombre de Jesucristo. Por todas estas razones, la espiritualidad cristiana implica un compromiso radical con Dios. Un compromiso radical. Ese compromiso radical se vive en esta vida. Se vive aquí. Se vive ahora. La espiritualidad cristiana se manifiesta en la vida diaria. Se manifiesta en lo cotidiano. En la vida común y corriente. ¿Cómo? Porque en esta vida usted y yo caminamos juntamente con Jesús hacia el reino de Dios por la senda del mundo. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojiménez.com Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.